¡Suscríbete al canal! Hace mucho, estuvimos hablando por Instagram estos días y nos mandamos unos audios locos pero hace mucho no nos besamos Muchísimo Hace varios meses Igual, cuarentena ¿Cómo andás, Viza? ¿Trabajando? Andás Laburando acá, sí Preparando ahí para la gente Encerrado 24-7 en ese estudio Un olor a pata de ahí adentro No siempre, sin cuarentena, con cuarentena Siempre laburando ¿A qué huele? No, no, quería saber a qué huele ahí Huele a lavanda, digamos ¿Qué tipo de perfume? Siento como que hay olor a... Yo siempre tengo, los que vienen al estudio saben, boludo, tengo perfume de naranja Oh, qué rico Tengo un cosito De naranja ¿Por qué el bananero? No, la verdad Pregunta Súper pregunta ¿Por qué el bananero? Tengo la pija deforme y una exnovia me puso así Tengo la pija deforme ¿Por qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Por qué estás tomando en un frasco, boludo? Esto es... Algo que hice porque estoy medio afónico Porque ayer Grabé muchos zapes Y después a la noche Con el stream del Dengue Estaba como lo quité Y grité mucho Y esto es con miel, jugo de naranja Todca y Ron Ahora mismo Te ayuda para la noche Yo tengo... Yo como este compré unos aumerios Con olor a huerta orgánica Parezco como si fuera oriental, ¿no? Estoy como yo, re amarillo, ¿no? Parezco de los sims ¿No? Estás un toque amarillo, sí Estás amarillento Vale, bueno Creo que es por... No tengo ningún efecto, ¿no? No me puse tipo un filtro Te pusiste un filtro Te pusiste un filtro Porque estás hecho mierda Tenés la cara hecha mierda Este héroe Vos metés todo HD Ahora voy a cambiar el azul A ver qué onda El Rétrica ¿Me acordás del Rétrica? ¿Quién se acuerda del Rétrica? ¿Lo usaban? Sí, sí, sí Era una aplicación, ¿no? Sí, para... El Rétrica Ahí está Igual, ¿qué le vamos a decir al bananero Sobre... Sobre audiovisual? Si... Está en esto hace cuánto 43 años No, pero soy un burro A propósito La clase B Clase D Clase D, sí Clase... Vergaso, lo sé Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está color piel Ahí está color piel Ahí está color piel Yo me dejé el foto Tu culpa, van a... ¿Qué onda? ¿No te escuchás mal también? Elvisa le subió al autotune, boludo 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 Me la subió al autotune, boludo ¿Yo me escucho con autotune todo mal o no? No, ahora te escuchás bien, ahora te escuchás bien No, no, no Y me veo trabado o qué, guacho No, te ves bien Estás hermoso Te ves bien, te ves bien Hola, avisa a la gente que yo ya le había avisado que iba a estar Marito Pero Marito llega en media hora o 40 minutos Me va a avisar y se mete ahí Así que, mientras tanto, bueno Van a tener que bancarnos a nosotros ¿O fumás en pipa bananero? Voy a empezar a hacer una sección Este, que es tipo Como terapia Que lo voy a empezar a implementar en los programas de Radio Arca Este, voy a hacer terapia como terapia bananera Dándole consejos a adolescentes Jóvenes, jóvenes adultos con problemas Digo, ya si me van a preguntar a mí Que les dé consejos ya, digo Perdido por perdido Yo le voy a tirar cualquiera Espero que no me tomen al pie de la letra Lo que te digo Y sí, si te piden un consejo ¿Por qué no haces Twitch, Vana? Claro ¿Cómo? Radio Arca Radio Arca no tiene que estar en Twitch En Twitch, lunes y viernes O sea, rejuto cuando estaban arrancando ¿De que vos más o menos haces video o no? No, Radio Arca empezó 2009, 2010 Bueno, ya son unos 10 años Sí, es todo milenario ya ¿Cuál fue la época que no existía YouTube Y que estaban todos los videos de Bananero por Infrarrojo y Bluetooth? 2007, 2008 Me acuerdo que una vuelta me habían pasado por Infrarrojo el de Spider-Man El de ¡Abuela, soy putazo! Ese Y mi viejo me lo vio en el MP4 y me cagó a pedo, boludo Tenía 11 años tenía, amigo Primero de Harry Potter, bacho Eso es todo en 2007 Fue el mejor El mejor El año Más prolífico Eh, Lit ¿Qué empanada? ¿De qué sabor estás comiendo? Perdón, pero me lo vi ahí Archipiélago Archipiélago Qué bueno Son buenas De carne, boludo Ah, de carne Ah, ok Le ponés algo Odio todo lo verde, boludo Odio todo lo verde Toda la verdura y todo eso, boludo ¿Por qué lo odiaban? Le ponés algo picante a ustedes a las empanadas ¿Cómo? Una tía que me hizo comer zapallitos revueltos Yo tenía, no sé, como 5 años Y no sé, no me gustaba, boludo Y vomité todo ahí Y de ahí me traumé Y nunca más probé nada verde Nunca más probé nada verde No, yo Ponerle aceituna, boludo La aceituna se la saco, boludo La empanada No, la aceituna la baja una locura Ya que nunca probé la A mí me va la aceituna en la empanada Me gusta Lo que tienes de banco Es la pasa de uva En el pastel de carne O eso sí Te tiro el pastel de carne a la mierda De caliente No dámelo Te sacudo Pero quién le pone pasa de uva a la comida, amigo Y tenés que ser un enfermito mental Sí, no sé Alguien que practica Re caliente Re caliente con la gente Que usaba la pasa de uva No, tenés que ser un enfermito mental Sí, sí, sí Pero boludo La aceituna queda re piola Es algo rico Boludo La pasa de uva A mí la aceituna no me seba A mí me gusta la aceituna en la pizza Pero quitarle la aceituna Y que le quede el sabor Nomás No me como la aceituna Medio raro A mí me va Hay unas empanadas Que hacen acá Que le ponen la aceituna completa En la punta de la empanada ¿Viste? Le ponen así Entonces vos comés Se la podés sacar ¿Viste? Pero completa Boludo O sea No No tenés mentira Porque no le gusta la saca Y fue Si no La otra empanada Tenés que andar así Cada rato Te digo Estoy casi seguro Eso que le metieron aceituna Es porque tenían Alguna vez tenían la carne Media rancia Media podrida Y dijeron Vamos a meterle abundante aceituna Para que tape el tufo de la carne Y vino ¡Ah! ¡Qué buena que está! ¿Qué tiene? Aceituna ¡Ah! Para prepararse Por eso Están esos ingredientes Que no sabés Por qué mierda están Yo no sé la existencia De la pasa de uva Aposta Que es una mierda Eso es rarísimo, amigo ¿Por qué? Eso fue De una suegra Hija de puta Que le quiso cagar al duero Porque la pasa de uva No te hace parar la pija O algo, viste Malo, vio Tiene ese efecto Amigo Así que todo lo que tiene La pasa de uva Ya, claro Últimamente vi gente Que le está poniendo Manzana A su comida A su comida A corte Una ensalada O sea Su comida salada A su postre ¿Entendés? Le ponen manzana No sé Le ponen manzana ¿Sabés qué me parece Que nunca en mi vida Probé canela Yo? Bien Sos bien macho Entonces Sí Alguna vez habrás probado Pero ¿a qué le pones Canela Habitualmente? ¿A un café? Yo nada Yo lo tiro a la mierda Es como dulce No, es caneloso Ah, ahora te entiendo Ahora te entiendo Es caneloso Claro Como este Y nunca le pusieron Al arroz con leche Mi abuela le ponía Cáscaras de naranja Boludo Eso tampoco Lo he dicho Arroz con leche En mi puta vida Boludo Yo eso iba a decir Boludo ¿Qué onda el arroz con leche? Eso solo se come la leche El arroz con leche El arroz no El arroz no No quería tirar Ninguna de esas Porque sabía que el banero Iba a tirar Perdón No, es culpa Para romper No, es culpa Pero a mí el arroz No me gusta No, el arroz Y la canela No Es una tímida Del pan Que se pago Bueno Me voy a abrir una birra Ya Ya está Está bien Está en calzones Boludo Qué hijo de puta Me encantó Me encantó Estoy hablando Con un agente Que me va a hacer Un macaquito Una action figure ¿Viste? Y estoy en calzones Ah, está bien Si estás en calzones Digo Tiene que ser ¿Qué gente? No, los guachos Ahí que hacen Pero de allá O de acá No, de ahí De Argentina No me Digo Me va a hacer Un prototipo Para mí Milanga custom No, nada que ver ¿No? Milanga custom ¿Cómo? Milanga custom Milonga custom Sí, sí, sí Ya sé quién es ¿Sabés qué iba a decir? Me reimagino La birra del bananero Oh, el minivisa Yo tengo este Yo tengo este ¿Ese es el que Te partiste hoy ¿No? Que nos dice a nosotros Sí, esa piba Boludo Esa 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 Ahí está Paco Funco En el mente Lo que tenés Fantasía Con el visa Lo ponés ahí atrás Aparte El visa Funco Un visa Funco Mal Estaría bueno Con el cuartito Con el cuartito Ahí Con el cuartito Ahí Bueno, sí Se viene algo de eso Obvio Muy bueno, Nico Vendelo Eh, Vana ¿Cuándo vas a rolear, amigo? Tenés que jugar al GTA, boludo ¿Te imaginaban el héroe roleando? ¡La cocha de la loja! Che, este ¿A cuál jugás? Al último, ¿no? Sí, es corte un rol O sea, es como el mapa del GTA V Pero todos los que están conectados Son personas ¿Entendés? Que están online Entonces vos entras Y actuás Como si fuera un personaje del GTA Y están todos en una ¿Entendés? Todos están actuando Y te estallás, amigo Me lo voy a comprar Y voy a Voy a Ponérmelo como Como una meta Participar Y este Está bueno, juego, boludo Porque no tenés que tener Cero conocimiento de juegos Tipo, cero habilidad Es un juego Para cagarse risa solamente Es como Quedar un personaje Hacer Hacer la voz que vos querés Y no sé La gente tiene laburo Tipo La gente se No sé Se caga A tío por todos lados Tapiola Imagínate que el otro día Algo normal Lo que pasé En la vida real ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Y una duda Tengo en el roleplay Yo jugué poco ¿Viste? Pero hay gente posta De que se pone a trabajar O sea, literal Digamos, todos los días A trabajar Sí, amigo Hay gente que entra ahí Hay gente que la rueda Vivo, amigo Pero la rueda En vida real mal Boludo, vos tenés que decir Los policías Cuando Si te para un policía El tipo Te dice los derechos Todo corte de policía Real Alto Tío Hijo de mil Hijo de rollear Es por roleplay Claro, roleplay Claro, claro Qué viejo chupaberga Que soy Amigo Vana El otro día Entró Marito Boludo Después de que le explicamos Bastante intenso Una semanita Aplicándole Entró Y roleó De vendedor de abón Iba a todos Vendiéndole productos Abón Yo solo que flasheaba Yo flasheaba Toda mi vida Me hacía la ilusión Desde que era chiquito Desde que tenía 3 años Que el bananero Y Marito Baracos Había un beef De la concha de la lora Boludo No Que había beef Que se odiaban Es que sí Se odiaban re mal Todo invento De la gente Yo la primera vez Que nos vimos con Marito Fue en el youtuber live Y nos dimos un abrazo Era un efecto Mandela Boludo Yo flasheaba esa Pero no Yo Mezclé a Marito Y al bananero Porque tipo Yo al bananero Se lo veía De 2007 Y Marito Como de 2012 2000 por ahí No sabía que estaba Hace tanto tiempo Tampoco Entonces como que Era nuestra generación Tiene la misma edad Igual más o menos ¿No? No Yo le saco un pedazo Yo tengo 43 Tengo un retraso Igual Pero 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 Esa van a aparecer Más joven ¿Cuál video tenía Cuando hacías los videos? ¿Cuándo empezaste? Tipo Antes de que Esté YouTube Y 40 Ah Empecé el bananero Con 28 años Ah La verga Ya Mirá Era grande Boludo Así que todos Ustedes que están ahí Dicen No Ya Se me pasó El cuarto de hora La pija Nunca es tarde Para empezar Mal amigo Imagínate El bananero Empezar los 28 Cuando no existía Ni YouTube Y ustedes se quejan Porque tienen 17 Y son huérfanos Pónganse la verdad Polotudo De mierda ¿Por qué son huérfanos Boludo? ¿Qué tiene que ser? Venía Bárbaro Con el mensaje La retragaste Al final Venía Venía Yo me estaba Re motivando Boludo Yo decía Guacho Lo que está diciendo Lee tiene razón Amigo Posta Jamás confíes En un blanco No boludo A mí me pusiste Yo me acuerdo Tenía 8 8 años Tenía bien un chaboncito En mi colegio Que era medio Viste Medio rarito En mi curso Una vez nos sentamos Atrás de todo Y dice Sí, sí, sí No, no La puta madre La concha La lora La paraste de pecho Yo decía No entendía nada Amigo Y me empezó a mostrar Ahí con el celular Los videos El bananero Yo no podía creer Una cosa Era otra dimensión Amigo Y ahí Cagué Era Harry Potter Algo familiar Viste Pero Pum Harry Potter Que lindo Pum La paraste de pecho No, no, no Parecía muy real En el Howard Estudia magia No pensás que no se cagaban A paja Los pendejos Todos En la adolescencia ¿Sabés lo que? Soltar a varita Amigo ¿Cómo me hacías Tachar a mí Hasta el día de hoy La decimos Cuando cae Cuando te apinta La situación La de Tú sí puedes Echarle un ojo A Potter No había explicación Amigo No había una explicación Lógica de eso Era real Era Parecía actuado Era una locura Muy avanzado Para el momento Tenía muy buen control De lo que era visual O sea Eso de que Ahora vos lo ves Es una boludez Amigo Vos te veías Esos videos Es más Hasta el día Vos te ves esos videos Y sigue estando Adelantado a todos los demás Porque nadie hizo Una producción audiovisual Era así Era como que Vos pensabas Que en realidad Echabón Era El productor De la película real De Harry Potter Y estaba ahí Para Harry Para Por favor Hace un video Por favor Hace allí Que yo laburaba en eso Laburaba editando Y haciendo After Effects Y todo Entonces Todo lo que aprendí En el laburo En todos lados Lo aplicaba ahí Entonces Creo que eso Fue lo que Medio Lo hizo tan especial En el momento Porque Decirle ¿Quién le va a dedicar Tanto trabajo Conocimiento A chistes de paja Y chistes de pija ¿Entendés? Era lo más De todo el humor Era tipo El que Estaba en el otro Estela Imaginate A mí A mí me hace Flashear Corte Que nosotros Re veíamos eso No sé El Visa a los 8 Yo creo que ya tenía 13 14 Pero éramos re guachines Y era re normal Que veíamos esa clase de humor Pero por todos lados Nos atacaban con eso El Marito El Bananero Alex y Kula Sí amigo El Bananero También tenía esto El cabeza de chote Y cabeza de concha Que se iba a la verga Boludo Sí cabeza de pija Cabeza de pija Por ejemplo El Bananero ¿Cómo el Marito Llega a la mierda? Porque Marito En ese tiempo Jodía mucho Con cosas más picantes Como tipo El racismo Las enfermedades Todo eso Con todo Con todo Con todo Los judíos El Bananero Siempre fue más del lado Sexual Y El Bananero Claro Pero como ¿Cómo no vamos a salir Todos re enfermitos? Amigo Si era eso Nuestra influencia Boludo De tipo de pura Marito Boludo En ese momento Internet era El sinónimo de libertad Digo Era Sí 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 Nadie rompía los huevos Hermoso Fue unos 5 o 6 años Espectacular Está después Entró a verguita La monetización Todo Y los carilindros El control Eso es verdad Eso es verdad Porque ese tipo De moro O sea Hoy en día Lo subí a YouTube Y te lo borran Por cualquier cosa Si tenés que estar cuidando Cada 10 palabras que decís Tenés que censurarte Dos boludo Hoy en día Si Bueno Mimo vos Bananero Tenés que poner El cartel de censura En cada cosa Que subí Bueno Tipo Una consulta Igual Si Digo Si subís un video Si uno No sé a quién le pasó Pero si Si uno pone El video del bananero En Twitch No lo banean Depende si muestran Un ojete Le pasó a Matías Candia Matías Candia Hace unos 12 o 13 días Estaba viendo un video Del bananero Y lo banearon por un mes Hace un mes Que no es trimea Loco En serio Perdón Matías Candia Sé que hace poco Alguien Le compró un saludo Para él Y yo no sabía Quién era Para el Doomer Gang Y para el chupapique Matías Candia Después lo vi compartido Por todos lados Después saqué Que era Un guacho Viste Que está acá Viste Que está full Pero Me mandan muchos saludos Me han cagado también Porque me han mandado Mandar Viste Con esto Saludame A Rotsquart También le pasó A Rotsquart Creo que fue No fue a Rotsquart O a Matías también Pero por qué Ah no Ahí está Ahí está Tenés razón A Matías A Matías fue por otra cosa A Rotsquart Le censuraron Creo que 3 días 4 días Porque el bananero Mostró el culo en un video Era Rotsquart Era Rotsquart Era Rotsquart Era Rotsquart Bueno pero Con lo más Puede que sea Twitch Y todas las plataformas Son con los culos Las tetas Y con esas cosas O sea Mostró un toque de eso Y ya fue Creo que en Twitch Hay también Algunas cosas Corte de racismo Y eso Creo que pasa por la gente Mala leche Que te denuncie Más que nada Que por otra cosa Va que me que voy a buscar Un agüita Había el caso Un agüita para ti Que esté viendo eso O sea Sí pero no te están viendo Solo A tu seguidor A yo también Si me voy con Nico Y con Claro Vamos a enderezarlo Vos producís música También algo ¿Cómo el agorto? Ahí este Me cuelgo Viste Cuando tengo un proyecto Aprendo el EFL Studio Viste Un par de cosas más Lo manejo Y después Que vuelvo a hacer otro proyecto Un año después Me olvidé de todo Claro Pero ¿Cuántas te habrás hecho? Yo la que me acuerdo Es la de Haceme un petardo Amigo Justo iba a nombrar eso A mí se me Se me pegó esa Boludo A los 13, 14 Y la cantaba en mi casa Y mi vieja me pegaba Boludo Ay, yo también Amigo Y yo la Tengo la garcha corta Tengo la garcha corta Me acuerdo Yo estaba Tengo la garcha corta Tengo la garcha corta Tengo la garcha corta Tengo la garcha corta Con ella o no Sí, ella dijo Que me iba a mandar Una carta de documento Este, estando en la televisión A mí nunca me llegó Por suerte Y pero ¿Por qué te puede denunciar? ¿Por difamación? ¿Por qué? ¿Por nada? Si no Sí, yo lo que sí Le está diciendo Que era en una canción Nomblándola con nombre Y apellido No, no No recuerdo Esa canción Porque lo vi En tu entrevista de Filo Que decía Pensó que yo vivía En Argentina Y tal Y ahí era diferente La situación ¿No? Pero ¿Y qué estabas en Uruguay? No, en Miami Todo el gananero Fue acá en Miami Ah, ok, 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 ok Este, pero Wanda Si lo estás viendo Fue todo buena onda Cero mala leche De mi parte ¿Por qué lo estabas viendo? Estabas escribiendo en el chat Estabas re el pedo Bueno, dale Está bien No pasa nada Wanda Ya pasó Wanda Ya fue Ya fue Cero rencor ¿Y estás preparando Algún video más? ¿O estás ahí Haciéndote la paja Wanda? Estoy, viste Ahora Elaburando mucho Viste Para contenido de Radio Garca Viste Que es dos veces por semana Viste Ah, claro Hago todas las semanas Un top 10 Que son cosas de trolazo Que no tiene nada que ver Con lo sexual Y después Estos salen los viernes Y también un top 5 De estrellas pornos De diferentes categorías Y en eso Cuando saco el top 5 De estrellas pornos Las vistas en YouTube Pasan tipo Nos están viendo 15.000 Se va a 19.000 Este cantando Ahora Ahora avisa Traeme una Atún Mirá Amigo Viste Lo primero que subí Que subí al Instagram Sí, muy bueno Y tomo a China Amigo con algo Que es que en Twitch La rompió Era imposible No subirlo Estuviste bien No te gustó mucho No, Isa Porque dijiste Sí, muy bueno No, la verdad que no Estuviste bien No, la verdad que no me gustó Que profanes mi tema Sí, pero bueno Si te gusta estar riéndote De mi trabajo Está todo bien ¿Cuánto está? ¿Diez? ¿Cuánto tiene? Nueve Nueve Visa 9,5 Subime la toto ¿De qué? ¿Qué? No, que carajeado La cantidad de vistas Es alucinante Oh, felicitaciones Gracias, amigo Arrepegote, Luis Ah, sí, mal Hijo de puta No, y si yo sigo A ir al estudio ¿Qué haríamos? ¿Cantarías algo? ¿Qué hacemos? Oh, ya está ¿Sale la bananera De 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 la bananera Ricardo Remix Uh Podemos hacer Muchas cosas Muy peor Podemos hacer Un remix Del pete De Wanda Con la base Yo ya tengo El remy De Wanda Nara Pero de un tema De neopistea Nada que ver Y bueno Algo Algo se hace Algo ahí No sé cómo No hubo denuncia Ahí no sé Boludo Che, vieron los memes Esos Este Musicales Que es tipo Qué buen dato Tiraste, amigo Es buenísimo Es buenísimo Hay unos que son Buenísimos Boludo Ay, qué bueno De los redondos Me estás Sí Es que hay un montón Vos tenés que hacer Boludo Con la de Ricardo Algo así Sí, sí, sí Lo tengo que hacer Eh, Vanna Vos la estás pegando Con los saluditos Ahí Que se están viralizando Sí, no Por suerte Este Me mata la garganta Viste Hoy grabé 40 Porque por lo general Grabo unos 60 Hasta 80 por día ¿Pero por qué tanto Bananero? Sí, porque todos Los pequeños Quieren tener El saludo Bananero Boludo Claro Para el grupo de amigos ¿Entendés? Para tu grupo de WhatsApp Mirá Son customizados Me mandan Me piden un saludo Específico Y yo le agrego 15.000 puteadas Arriba Viste Aparte no podés Yo le puedo decir Que le haya mandado Una al Sony Que le dijiste Eh, gordo Hijo de mi puta Sí De todo Es más A veces Le mando a gente Que no sé Y resulta Le mandé uno Al alcalde De la capital Del Salvador Y salió en los medios Del Salvador Que Youtuber argentino Le falta el respeto Al alcalde De todo el pueblo Y le va a caer La mafia Boludo Yo no soy argentino Yo sí le falta el respeto Pero argentino Pero argentino No soy Uy, mirá Quién apareció A ver A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pelado ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Estás meando? No podías mear Y después mear Y después prender la cámara Voy a aprovechar A traer mi té Acá andamos Charlando un poquito Hablando de los inicios De internet No, ni sé De qué estamos hablando Boludo Estamos hablando De cómo De manadero Che, Ivana Te estás llenando De guita ¿Lo vendés A 10 dólares Cada uno Más o menos? No, no Lo vendo A 699 Y también Me divido con la gente Que me preparó Todo el tope Y los servidores Todo, ¿no? Ah, claro Hay que hacer una barra Pero en esta semana Es flotón ¿No? De una manera Que te lo llevo ahí De una De una Dale, va a dar A otra Te lo mando después Por Insta Lo quita Decíndole Tira sape Que me muero Tira sape Qué lindo ¿Qué estás tomando? Marito, ponete auriculares Forro Ah Pagame un toque Tengo que Hacer una gestión Para eso Te esperamos Te esperamos Y lleva el celular Y lleva el celular Mirá Ahí vamos Esperá que Marito Se ponga el auriculares Bueno, ¿prendemos el tutti frutti O no prendemos el tutti frutti? Pasa que tienen que estar Todos con la compu Yo no tengo compu, ¿eh? ¿Estás con la compu o no? No creo que estés moviendo La compu Por toda la casa, boludo Sí, boludo Ni siquiera con una nota Iba con la CPU Y el monitor Perdóname una Perdóname una Dale La CPU Y el monitor Recién vengo Que estoy Tomando un tecito Boludo Estoy bien Estoy tranquilo Dos cambios Ganó el boludo de la Cristi ¿Te acordás? ¿Usted la llevó ¿No tenés esa? Sí, boludo Sí, sí, sí Esa fue mi primer La primer compu Que tuve en mi vida Gracias a esa compu No sé Hice todo lo que Hice en mi vida A ver Hola, la Cristi Boludo ¿Cómo nos carrió Los Las Las partidas en LAN Cristi con eso? Boludo Estamos todos los guachines Ahí en la escuela Jugando al counter Jugando a lo que venga En LAN En el aula, boludo El counter Corría re bien Boludo El ellos Vampire jugaba yo también Yo el counter Lo había metido Villos full No había hecho El minucero Y todo Siempre contaba Lo mismo Al GTA 2 Era El de la cenital El de la cenital Sí Sí, amigo La play 1 La subía Olvídate Yo lo jugaba Lo jugaba al PC Y estaba Era una locura Las rampas Todo El GTA era más del siglo Yo me sentía Zartado si jugaba Un GTA en play Por ejemplo El San Andrea O el Vice City En play Era medio raro Era medio chota Porque en el siglo Podías poner los truquitos ¿Te acordás? Me acuerdo que en el Shotting de play Era re difícil El cuadrado El redondo No, aguante El de ave mealone El aspirine Boludo Lo escribías ahí Tiki Listo Altos truquitos L1 L2 R1 R2 Izquierda Abajo Derecha Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba Andás en una Fatality Boludo En el Sega O en la play Era un bardo Para que hago La brutality 40 minutos Mirándote a ver Si te salía o no Encima tenía 10 segundos Ahí Mirá que se la hago La brutality ¿No era la que te salía Tipo Antes de matarlo? No Todas esas Eran cuando lo matabas Creo No Porque hay una Que te salía Antes de matarlo Tipo Como que lo matabas Con esa No me acuerdo Que era Rey Con todos Lo matabas Creo Igual La brutality Era que golpeaba El personaje Se quedaba Así Era para Matarlo muerto Para matarlo con estilo Porque el chavo Ya estaba todo muerto Y vos lo rematabas Yo siempre la intentaba hacer Y le terminaba pegando Un gancho Y quedaba re choto Amigo Era re difícil Hacer el truquito De mierda Encima había Cada cosa Estaba la Bebality La animality Estaban todos Sí Sí ¿Estás bien Marito? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí En el GTA Creo que el GTA 3 Apretabas un código Y había una Que te chupaba la pija ¿No? Sí ¿Cuál era el GTA 3? ¿En dónde era? No El GTA 3 Era Zenital ¿Era Zenital? ¿Seguro? ¿El Vice City? ¿No era el primero? No Yo era la Play 2 No Igual depende Porque si te ponés Contaba primero Primero El primer GTA Tipo es de Sega Amigo No Pero este Después del Zenital Que es el GTA 2 Creo que el GTA 3 Si no me equivoco Exactamente Ah mirá Ese no la tenía Ese no la tenía Y pincalía Petality Petality ¿Tenías que poner un truco? ¿Tenías que poner un truco? Sí Igual no lo veías El petado Pero escuchabas Que 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 Disculpe que Estás tan monotemático Pero Estaban hablando de juegos Y Dicen No sé Me No bueno La primera vez Que en realidad Te volví Como era El que habías Intentado hacer Ahí en el casino Barra Barra pete Barra ¿Qué querías hacer? Ah Barra Barra me hace un pete Algo así No acuerdo Pero yo la flasheaba La flasheaba Tiraba como si hubiese Yo era una banda de años ¿No? Después hace 5 días No Amigo El tutti frutti Tienes que poner Amigo Bueno Está re pesado El visa Con el tutti frutti Vamos a hacer un tutti frutti Activo Activo ya Activo ya